¿Sabés lo que decía Milton Friedman, que era un gigante? Decía, las políticas no tienen que ser evaluadas por las intenciones, sino que tienen que ser evaluadas por los resultados. El socialismo, donde se aplicó puro, fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural y además hay un pequeño detalle. Asesinaron a 150 millones de personas. Punto uno. Punto dos. Entonces la pregunta es, hey, loco, ¿qué pasa acá? La evidencia empírica te está jugando en contra. Mirá la basura que es Cuba, la basura que es Venezuela, la basura que es Corea del Norte. Yo no veo a todos estos zurdos de mierda queriéndose ir a vivir ahí. Entonces la pregunta es, si toda la teoría económica la destruye, si toda la evidencia empírica lo destruye, ¿por qué estos tipos siguen abrazando esta basura? ¿Y sabés lo que descubrís al final del camino? Porque necesitan esa teoría inmunda para justificar la teoría de la explotación de Rothbertus y la plusvalía de Marx. Y en el fondo, atrás de todo eso, ¿sabés qué está? La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y sobre todas las cosas, el asesinato. Y lo que hay que entender es que el socialismo, en esa pátina del altruismo, en realidad está escondiendo todas las miserias de seres mediocres, grises, oscuros, inútiles, que no sirven para nada y que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para lograr lo que no pueden lograr por la propia. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro porque le das un milímetro y lo tomas para destrozarte. Es decir, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia. Con esa mierda no se negocia porque te van a llevar puesto. Cada vez que vos le das un milímetro, te usan y te avanzan. Y si vos estás del otro lado, te editan frases. Es más, te hacen textuales aún sin haberlo dicho. El famoso fake, digamos. Exactamente. Y sin embargo, digamos, o sea, y ellos lo hacen y lo hacen activamente. Y sin embargo, jamás te piden disculpas, nada. Y cuando a ellos los encontrás en esas actitudes criminales, o te dicen que es humor o que es arte. Y si vos no adherís a lo que ellos dicen, o sea, si sos mujer, sos violenta solamente. Y si sos hombre, además te acusan de misógino. Si tienen un golpeador que caga trompadas a la mujer, digamos, si es de ellos, ¿vene? Se pone el pañuelito verde y grita todo el tiempo contra el neoliberalismo, lo ocultan. Si de repente hay un periodista que acosa a otro periodista, lo ocultan. Es decir, a todos los de ellos lo ocultan. Todas esas aberraciones lo ocultan. Ahora, si vos estás del otro lado, a vos te van a estropear, te van a matar, te van a dar con lo que sea. No les importa arruinarte la vida. ¿Por qué? Porque no pensás como ellos. Digamos, a ver, para los amigos todos, para los enemigos ni justicia. A ver, hablan de los derechos humanos y apoyan a la dictadura cubana, apoyan a los criminales de Venezuela, apoyan la locura de Corea del Norte. Son la policía del pensamiento y están dispuestos a perseguir a todos aquellos que defendamos la libertad.